La nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva Sangre Grupera. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender. En la pobreza se sabe querer. Quiero llorar. Y me destroza que pienses así. Y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás. Pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Y así es una recencia, viejón. 1, 24, 7, oiga. Quiero llorar. Y me destroza que pienses así. Y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás. Pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Te gustó este video. Suscríbete ahora y presiona la campanita para estar pendiente de los nuevos lanzamientos del programa más visto de México. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diríamos cómo ser parte de la nueva Sangre Grupera.